Señor Juan Encina, ¿cómo estás? ¿Listo para una nueva temporada de la Vuelta a la Laguna? Sí, de todas maneras partiendo de esta nueva fecha que va a estar bien agradable el tiempo. Bien, esperemos que ha resuelto todo bien. Que vuelve a la Vuelta a la Laguna. ¿Después de cuánto tiempo? No, no, es como hace 2 o 3 años, pero es una carrera que la he corrido yo creo que desde su primera edición. Y es un clásico, así que de nuevo estoy aquí para ponerme a punto, empezando a volver de nuevo a rodar. Así que este es un buen circuito para darle. Bueno, mucha suerte entonces Jaime, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Primera vez que voy a la rodilla! ¡Bien! 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 que tal hasta el momento? muy buena experiencia. vas a correr el maratón de santiago? no, voy a correr 32 en el patagonia. ah buenisimo. si quieres espero, osea intentare también. buenisimo entonces, mucha suerte. gracias. de todo. roxana, como vas? nos dijeron por ahí que este era tu debut en la vuelta de la laguna de culéo? ah si, la primera vez. hasta el momento vamos por el kilómetro 20, 21, como te has sentido? muy poco cansada, pero con ganas de terminarlo así a si. es tan dura como dicen? si, la parte tierra. la parte tierra? si. bueno, que mas vas a hacer de debut este año? vas a correr maratón de santiago? maratón de santiago. que distancia? 42. debut tambien? si. el año de los debut? el año de los debut. algún otro debut para el resto del año? no? si, no. por ahora vamos a ver como nos van a hacer. buenisimo, mucha suerte roxana. gracias. como estuvo la primera fecha? la primera fecha es maravillosa ver a los amigos después de tanto tiempo. si uno echa de menos, volver a la cofradía. así que lo mejor es ver a los amigos y además compartir una empanada. buenisimo, felicitaciones. vale, gracias. ¿como se porto la alumna? excelente. si? bien paso. si. y el alumno lo vi bien eh? si, lo que no estaba preparado para esta prueba se incluyó última hora, pero super bien. bien eh? perfecto. muy buena. ahora masaje para todos? si. hay que decir públicamente que yo jamás habría obtenido el resultado que obtuve si no hubiese sido muy bueno. porque venía desfalleciendo los últimos kilómetros con una lesión y él fue el que me tiró para arriba. entonces, no hubiese sido posible y no hubiese llegado a la mitad. muy bien. bravo. gracias a él. eso. ¿está bien oye? sí está bien. la gente está bien. la gente está bien.